Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCEs. www.uces.edu.ar Nuevo segmento de Rugby Plus aquí en Ecomedios AMM 2020 con toda la información de la actividad del rugby, tanto nacional como internacional. Recordamos que la semana pasada, en la segunda fecha del Rugby Championship, los Pumas no pudieron contra los Wallabies en un encuentro disputado en el Samp Corp, donde los locales no pierden desde 2016. Para el seleccionado argentino significa la segunda derrota consecutiva en lo que va del certamen. Recordamos que había perdido el primer partido frente a los All Blacks por muy poquita diferencia. Esta vez con una merma en el rendimiento frente al equipo de Australia, que se mostró inferior ante su rival, el equipo de los Pumas. El equipo argentino regresó el domingo, ya se empezó a preparar para el próximo encuentro frente a Sudáfrica, que será el 10 de agosto aquí en nuestro país, en la ciudad de Salta, y va a estar disputándose a la hora 16.40. En otro orden, los Pumas de Seven son de oro. El seleccionado masculino se consagró campeón de los Juegos Panamericanos de Lima y obtuvo por primera vez la medalla de oro en esta competencia. En la tercera jornada, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora derrotó con autoridad a Estados Unidos 31 a 7 en el primer turno y luego a Canadá en la final del certamen por 33 a 10. De esta manera, logró una revancha de las finales previas en las que había sido derrotado por los canadienses y que en Lima, por primera vez, se puede colgar la medalla de oro de los Juegos Panamericanos. En otro orden también, hubo un cuarto triunfo de Jaguares 15 y está con puntaje ideal. En una nueva actuación del equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobe, el conjunto argentino venció 47 a 15 a Elephant, Inster Province, por la cuarta fecha de la First Division de la Carry Cup. Los tries vinieron por intermedio de Gonzalo Bertranú en dos oportunidades, Jerónimo Ureta Sáenz Peña, Rodrigo Bruni, Domingo Mioti, Facundo Cordero, Franco Molina y también hubo un try penal. En la última de las informaciones, aquí en Rugby Plus por Ecomedios AM1220, se viene una nueva fecha del torneo de la Urba. Como siempre está puntero el equipo SIC, pero que la semana anterior perdió ante su clásico rival, el Casi, por 16 a 9 y de esta manera se achicaron las diferencias con los equipos que los viene persiguiendo en la tabla de posiciones. La fecha de este próximo fin de semana, 3 de agosto, se va a estar disputando en el partido más importante, San Isidro Club va a enfrentar a Belgrano Athletic, La Plata frente a Newman, en Bellavista va a jugar regatas versus Pucará, Alumni en Tortuguita frente a Hindú, Atlético del Rosario con San Luis y Casi recibe a Cuba. Estas fueron las informaciones más importantes de Rugby Plus aquí en Ecomedios para todo lo relativo al Rugby de esta semana y lo que viene en el Rugby de Buenos Aires para el próximo fin de semana. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uses.edu.ar www.uses.edu.ar